Claro, bueno, ¿viste lo que pasó ayer en el clásico de Boca y River? No, eso es un exceso de... Eso es una barbaridad, ¿no? Ahora, ¿vos pensás que estamos, le preguntaba antes a Patricia Damián, y vos pensás que estamos lejos, todo lo lejos que quisiéramos de eso en Uruguay? Bueno, yo también veo mucho los dos canales argentinos, y ves todo lo que está pasando, lo que pasó, permanentemente que está pasando en Buenos Aires, probablemente eso todavía no llegó acá. Y estos niveles de violencia, digamos. No, haber traspasado las cosas que han pasado, no, pero eso es más característico. Nosotros creo que tenemos un cierto límite, no creo que pasemos más allá de una pequeña cuota, que nunca es la cuota esa tan exagerada que tiene, que lo que pasó anoche, no tiene sentido. Además, lo que da pena es que está muy mezclado con el humor. Cuando estaba mezclado con el humor, con la tomada de pelo, era todo ingenio. Cuando sacaron el drone ese con el fantasma que vuela, esa fue genial. No, esa está buena. Antes las hinchadas... Poco sentido de la oportunidad, pero fue muy divertido. No sé cuándo lo sacó, si lo sacó en el peor momento, si lo hubiera sacado en el partido normal. Sí, el fantasma. Porque la peleas con ingenio. Claro. Esa es la gracia. De una manera sucia. Esto ya no tiene ingenio, no sirve para nada. Además se pegan, se matan. Hace unas horas había cuatro jugadores de River en el Instituto del Quemado. Estamos traspasando todos los límites. Ese es un tipo de ingenio que tiene otro destino. Es decir, probablemente atrás de eso alguien se ingenió para provocar otra cosa a otro nivel, que es el futbolístico. Es un ingenio de otra gente, de otra parte una barra contra otra. Vaya a saber qué cosa. Desde ese punto de vista, ahí sí fueron ingeniosos, porque inventaron una para jorobar, que realmente jorobaron. Llegaron a un límite, pero el límite al que llegaron no es el límite del fútbol. Es el límite de algo que se metió en el fútbol.